Aquí tenemos al pastor Leonel Murillo, esta es la casa que está alquilando, donde se están reuniendo. Si, así que Dios le pueda bendecir, un saludo para todos los hermanos y amigos. Bueno, aquí estamos alquilando, ya hace cuatro años que estamos alquilando para platicar la palabra del Señor. Pues esta es la casa, todavía no tenemos donde la casa del Señor, el templo. Estamos provocando, luchando por eso, por construir el templo, pero aquí es donde nos reunimos para adorar el nombre de Dios, de Opacete y el paraíso de Colonia Sierra Linda. Aquí tenemos lo que es las sillas y la columna, el otro día se nos dañó porque anduvimos anunciando un evento que tuvimos el día de anoche y se nos dañó porque, verdad, se quebraron las uñas. Entonces, aquí es donde nos reunimos, adorar y glorificar a Dios y es una bendición donde se mueve la presencia de Dios, donde Dios, pues, hace cosas grandes, verdad, y este es un lugar pequeño, pero aquí lo alquilamos, verdad, al mes para poder predicar la palabra del Señor, verdad, y anunciar la palabra de Dios. El propósito es que las almas se salven, verdad, y que, pues, cada día, pues, vayamos adorando y glorificando al Señor. Y cada día, pues, nosotros hacemos lo que la Biblia dice, verdad, como dijo el salmista David, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Así que hay esta necesidad, verdad, aquí, si alguien, pues, tomara bien, pues, colaborar para esta causa, Dios le bendecirá enormemente. Amén. Amén.